... Todo preparado para iniciar un nuevo Filandón, ya están todos los componentes de esta mesa preparados para arrancar el programa. Comenzamos por supuesto con el invitado de esta semana, con el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del nuevo Gobierno Autonómico, Javier Fernández Carriedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Porque queríamos ya acercarnos a ese nuevo Gobierno Autonómico, ahora que ya ha ido aposentándose, se ha ido formando, se han ido conociendo las líneas de actuación que presentan las distintas consejerías, pues vamos a comenzar con Carlos Fernández Carriedo. Ese repaso a la nueva andadura del Gobierno Autonómico lo vamos a hacer de la mano también de Joaquín Sánchez-Tornet, el director del Diario de León, muy buenas noches. Y de Arturo Martínez, responsable de Radio León, de Esla Mañana en León, muy buenas noches. Y habitual ya del final, ¿no?, como Joaquín. Y ya uno más, un veterano ya aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a los dos también por estar aquí. Comenzamos ya a charlar con el consejero de Economía y Hacienda. Y para ponernos un poco en situación, a modo de introducción y brevemente, porque tenemos todo el programa por delante para ir entrando en los puntos más destacados, como decía, hemos ido conociendo poco a poco en los últimos días, las últimas horas, las líneas de actuación de las distintas consejerías, las expectativas o los retos que se marcan para esta legislatura, ¿cuáles son, en su caso, en la de Economía y Hacienda, en esta nueva andadura? No sé si cambiará mucho con respecto a la anterior legislatura. Ha cambiado la realidad porque estamos en la fase de intentar superar la pandemia, pero desde finales del año 21 hemos entrado en un agravamiento de la crisis, vinculada sobre todo a la inflación, a la falta de materias primas, a la ruptura de stocks y también ante la posibilidad de que la propia Unión Europea vaya retirando alguno de los estímulos que había puesto en marcha y el riesgo de aumento de los tipos de interés. Nos ha llevado esto a reaccionar rápidamente. Lo primero que hicimos en el primer Consejo de Gobierno fue aprobar en Castilla y en un plan de respuesta ante la crisis económica, ante el agravamiento de esta crisis. Un plan que incluía una rebaja de impuestos, apoyo a sectores productivos, apoyo a personas y familias que pasaban dificultades y también algunas reformas estructurales. Nuestra idea es conseguir que Castilla y León pueda ser de las primeras comunidades autónomas de España en recuperar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia y, por tanto, de las primeras que alcancemos el nivel que teníamos antes de la crisis que se derivó de la pandemia y que se ha agravado desde finales del año pasado. Parte de esas políticas, ustedes en ese equipo de gobierno, de coalición, se gobernaban con ciudadanos. ¿No les dejaron desarrollar todo ese tipo de políticas? ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de ahora con ese nuevo acuerdo de Vox? ¿Cree que ustedes pueden desarrollar de una manera medianamente rápida en el tiempo ese gran objetivo de recuperación? Yo creo que el gobierno de la pasada legislatura fue un gobierno útil porque hicimos muchas cosas, abordamos una pandemia con muchas dificultades, pero es verdad que al final no carecíamos de la estabilidad parlamentaria suficiente que garantizara concluir la legislatura como nos hubiera gustado. Sabe usted que había ya algunos transfugas dentro del Parlamento, el gobierno estaba en minoría y se había anunciado una moción de censura. De hecho ya tuvimos una moción de censura el año pasado, el año 21, que no triunfó, pero existía un cierto riesgo de que en este año 22 se volviera presentada otra moción de censura y esta sí pudiera triunfar y por tanto no era bueno que el gobierno de Castilla y León, las políticas de Castilla y León, se decidieran en pactos en los despachos si podía ser que se diera la voz a los ciudadanos de esta tierra. Eso fue lo que hicimos, los ciudadanos han votado, han salido un nuevo gobierno y es un gobierno que tiene estabilidad parlamentaria, tiene una mayoría parlamentaria suficiente para desarrollar un programa, pero también queremos contar con todo el Parlamento y con toda la sociedad para llevarlo a cabo. Tenemos retos muy importantes encima de la mesa, algunos ya existían antes de la crisis y otros se han incrementado con la crisis, pero también tenemos nuevas oportunidades porque el mundo ha cambiado y León y Castilla y León en su conjunto pues tienen algunos elementos y algunos factores que en el nuevo contexto se pueden aprovechar y si acertamos en estas políticas yo creo que podemos tener un futuro mejor de lo que podíamos plantearnos hace tan solo unos años. Lo digo porque tiene que ver con esta pregunta que hacía Joaquín, en ese nuevo pacto ya hay alguna voz que no opina lo mismo que el grupo de gobierno con respecto por ejemplo a las energías renovables, ese plan que tienen ustedes de aquí a 2030 en el que no están muy de acuerdo los socios del actual gobierno. Bueno, hay que tener en cuenta primero que somos un gobierno pero dos partidos distintos y por tanto cada partido puede seguir opinando en relación con aquello que son sus principios y valores, pero en este asunto es que pensamos lo mismo. Fue un error cerrar las térmicas y cerrar las minas, algunas de las últimas consecuencias las hemos vivido muy recientemente con el derribo y la demolición de algunos de esos restos de carácter industrial, que el gobierno se precipitó en el cierre de estas centrales térmicas y de la minería, cosa que no ocurrió en otros países europeos y que hoy tienen un mayor aseguramiento desde el punto de vista energético. El hecho de que en gran parte se hable hoy de que España es una isla energética tiene mucho que ver con el cierre precipitado de esta minería, en esto coincidimos ambos partidos, coincidimos en la oportunidad de que nuestra comunidad siga siendo líder en la producción de energía y en la producción de energías renovables en este caso, pero también que no vale cualquier instalación y por tanto que no cualquier proyecto es viable, cualquier proyecto es posible, tenemos que respetar siempre aquellas actividades agrícolas más productivas y por tanto evitar que allí se produzcan instalaciones que resten capacidad de producción al sector agrario, tenemos que garantizar siempre la protección del medio ambiente y la protección de la naturaleza y en realidad los mayores proyectos desde el punto de vista de esos parques que se plantean son parques cuya tramitación corresponde al gobierno de España, porque por su tamaño corresponde al gobierno o a veces porque corresponde al ámbito de dos comunidades autónomas y también corresponde al propio gobierno, luego ese es un asunto en el que estamos de acuerdo. No quería decir eso que lo tengamos que estar en todos los temas, no podemos olvidar que hay dos partidos distintos, un solo gobierno, gobernaremos juntos, tendremos una política común, pero cada partido político podrá seguir defendiendo aquellos principios y valores que en muchos casos entre el Partido Popular y Vox pues tenemos cosas en común, pero también tenemos y es la verdad algunas cosas que nos diferencian que tendremos que respetar y que naturalmente cada partido podrá seguir defendiendo. Antes de hablar un poco más de política yo quería ir a la crisis, ¿a cuáles son las ideas de este nuevo gobierno para superar la crisis? Hay una que es fundamental, que es la bajada de impuestos y yo quería que explicara la diferencia entre las dos teorías, hay la teoría de que para superar la crisis hay que bajar los impuestos porque se aumentan más los ingresos, porque probablemente pueda haber más capacidad de gasto de los ciudadanos y la otra teoría, más de la izquierda, que es que hay que subir los impuestos porque hay que gastar, en fin, el Estado tiene que estar sosteniendo una gran parte de esa crisis en las familias. Entonces, ¿qué diferencian entre esas dos teorías y cuáles nos tenemos que creer? Porque, bueno, yo tengo mi propia opinión, pero a los ciudadanos les gustaría una explicación muy básica de por qué una teoría es buena o la otra es mala. Básicamente los que defienden que hay que subir impuestos, lo que plantean es que subiendo impuestos seríamos capaces de tener más fondos para financiar mejores servicios públicos. Pero luego la realidad nos ha demostrado en Castilla y León que tenemos impuestos más bajos que la media española, somos una de las comunidades autónomas con menos impuestos y a la vez somos una de las comunidades autónomas con mejores servicios públicos y con menos deuda, con lo cual hemos sido capaces de demostrar aquí, en Castilla y León, por la vía de los hechos, que se pueden tener impuestos bajos y muy buenos servicios públicos. Somos líderes, como todo el mundo sabe, en la calidad de la educación, de los servicios sociales, de la sanidad o de sistema de dependencia. Hay comunidades autónomas en España por contra que están entre aquellas que sus ciudadanos pagan más impuestos y además tienen peores servicios públicos, con lo cual no hay ninguna evidencia de correlación directa entre tener buenos servicios públicos y cobrar más impuestos. Aquí en Castilla hemos optado precisamente por cobrar pocos impuestos, pero gestionando bien somos capaces de tener buenos servicios públicos, luego al final es cuestión de gestión. Hace aproximadamente un año, en el mes de mayo, el 9 de mayo del año pasado, del año 21, entró en vigor en Castilla y León la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Se han beneficiado ya en nuestra comunidad autónoma 20.000 personas de la eliminación del impuesto de donaciones y se han ahorrado 153 millones de euros. Algunos piensan que estos 153 millones de euros que están a mayores en el bolsillo de las personas de nuestra comunidad autónoma, también aquí en León, pues son recursos que ha renunciado la comunidad autónoma a obtener. Pero lo que hay que recordar es que se han multiplicado por 10 las donaciones, con lo cual significa que hay más hechos imponibles. Y se da la paradoja de que a la vez que hay más dinero en el bolsillo de las personas de Castilla y León, ha aumentado la recaudación de la propia comunidad autónoma. No solamente por el propio impuesto de donaciones, sino porque esta donación ha llevado a veces a que un padre o una madre ha donado a un hijo o a una hija una cantidad económica, pues para que ponga en marcha un negocio. Ese negocio, cuando se pone en marcha, ha llevado a cabo la inversión mediante la compra, por ejemplo, de una nave industrial, de un local comercial. Por ese local se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, con lo cual la comunidad autónoma, al favorecer la eliminación de este impuesto, ha favorecido también la realización de algunos hechos imponibles y ha permitido la recaudación por otros tributos. Hoy Castilla y León tienen más recaudación y los ciudadanos de esta tierra pagan menos impuestos, con lo cual yo creo que es muy importante que al final, a la hora de defender esto, no sea solo una cuestión ideológica, sino también una cuestión práctica, que es que pagando en Castilla y León menos impuestos tenemos mejores servicios que la media española y pagando en Castilla y León menos impuestos estamos aumentando la recaudación porque las personas de esta tierra están invirtiendo, están gastando, están realizando hechos imponibles y al final no se trata de que poca gente pague mucho, se trata de que haya más gente trabajando, más gente con el empleo, más gente pagando impuestos y todos pagando un poco menos somos capaces al final de recaudar más y tener mejores servicios públicos. Consejero, el 12 de mayo, hace hoy una semana, hubo una gran manifestación aquí en León porque los datos de León no son buenos, en fin, es verdad que hay mucha inversión de la Junta de Castilla y León, es verdad que hay mucha inversión del gobierno, cuando digo es verdad es porque lo dicen ustedes, no porque los ciudadanos de León lo vean. ¿Qué políticas va a implementar para León específica, para León el nuevo gobierno que permitan a los leoneses ser algo más optimistas de lo que son? Yo sé que pecamos probablemente en León de victimismo, pero también es verdad que hay datos, el IPC en este país está creciendo al 9%, en León al 11%, es decir, el paro baja en otras zonas de la comunidad autónoma, sin embargo en León no es capaz de bajar, hay muchos datos que nos invitan a ser pesimistas y yo no quiero serlo, porque yo soy de naturaleza optimista, pero hay datos que impiden ser optimista. Es verdad que León tiene problemas y es verdad que muchos de esos problemas tienen causa en algunas crisis sectoriales, el fin de la minería, no podemos olvidar lo que fue la minería para León y para el norte de Palencia, los empleos que en su momento generó y los que hoy ya se han perdido y también sabemos que hay una crisis ganadera relevante y León es una provincia también inminentemente ganadera de productos de muy alta calidad. ¿Por qué apostamos nosotros? Por el apoyo a las empresas, por la actividad productiva, por el empleo, por eso estamos en la fase de ampliación del Parque Tecnológico de León y estamos también en la fase de ampliación de Villadangos y en el apoyo de muchos proyectos empresariales para esta provincia que cuentan con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Todos recordamos lo que pasó con Vestas y como el trabajo en este caso también de la Junta de Castilla y León pues ha derivado que Network Steel sea una realidad como lo es Latin Aluminio, como lo es ir salvando a pesar de las dificultades proyectos como el de antibióticos, como el de Ovejero o por hablar del Bierzo que ha sufrido especialmente la crisis pues proyectos como el que representa Emobi que van a ser 800 nuevos empleos en el Bierzo o como los que representa Tevitec, nuevas tecnologías para la construcción o como lo representan algunas instalaciones vinculadas a las plantas de pilas o a las plantas de tratamientos de residuos vinculados a palas eólicas yo creo que son proyectos ciertamente relevantes que tenemos que seguir potenciando León en el último año creó 11.200 puestos de trabajo pero es verdad que tiene problemas serios y sobre esos problemas tenemos que contribuir esa fue la idea por la que se creó en su momento esa mesa por León la Junta ha estado en esta mesa por León siempre hemos respetado la iniciativa de los agentes del diálogo social cuando nos propusieron que querían 8 miembros de un comité asesor nombrados por ellos pues aceptamos cuando nos propusieron el nombre de la coordinadora de esa mesa pues la aceptamos y cuando nos pidieron que entre la Diputación y la Junta porque el Estado no pudo pagar cantidad alguna pues pagáramos el funcionamiento de algunos técnicos pues la Junta contribuyó con la aportación que nos correspondía pero más allá de esa mesa nosotros tenemos un proyecto muy claro que es dotar sobre lo empresarial, atraer empresas, apoyar a las empresas de León y esto es lo que estamos haciendo pero la mesa está muerta pues la mesa tiene que convocarse no somos nosotros los que dirigen la mesa y estamos encantados de que cuando se nos convoque acudiera la mesa pero como les digo lo importante aquí no solo lo que estamos haciendo dentro de la mesa donde estamos nosotros nosotros hemos puesto la colaboración para contratar a esos técnicos y hemos apoyado el comité asesor y hemos apoyado el nombramiento de la coordinadora pero más allá de eso es lo que hacemos cada uno de nosotros también dentro pero fuera de la mesa en el caso del Parque Terreno y Judo de León en el último año hemos pasado de 35 a 40 empresas instaladas este es un hecho relevante hemos bajado el 50% del precio del suelo empresarial tanto en Villadangos como en el polígono del Vallo en Cubillos del Sil esto nos ha permitido vender desde que esta bajada se produjo 144 parcelas son cantidades relevantes hoy en el Parque Terreno y Judo de León trabajan 1.620 personas ¿se han vendido en el polígono del Vallo 140 parcelas? entre el Vallo, entre el Parque Tecnológico y entre Villadangos el suelo del que dispone la Junta de Castilla y León en la provincia de León que no solamente es el Vallo pero es verdad que es un salto importante porque nos está permitiendo lógicamente el hecho cierto es este que se están llenando y por eso estamos hablando de ampliaciones hay quien nos dice lo que necesita León es suelo pues la realidad es que cuando lo hemos puesto en marcha se ha vendido lo cierto es que hoy estamos planteando y ya ha firmado el convenio este para la ampliación del Parque Tecnológico de León y estamos hablando también de la ampliación del Parque Tecnológico de Villadangos hablamos de 183 hectáreas de ampliación si lo estamos ampliando Villadangos es uno de los parques empresariales más importantes de todo el noroeste de España es precisamente ampliarlo porque ha sido un éxito porque hemos vendido las parcelas porque se van llenando y porque hace falta más suelo para nuevas iniciativas empresariales ¿Cuánto suelo tiene disponible la Junta de Castilla y León? o bueno no sé si la Junta o entre todas las administraciones ¿Qué suelo disponible industrial habría en la provincia de León? Pues tenemos me parece unos 295.000 metros cuadrados ahora disponibles en titularidad de la Junta de Castilla y León que se ha venido reduciendo porque hemos vendido mucho de ello y por eso lo que queremos hacer ahora es ampliarlo porque ya llega un momento en que lógicamente a medida que vas bajando el suelo disponible en venta que todavía tenemos alguna parcela pues a veces son parcelas que por su tamaño, su ubicación pues no se adecúan bien a algunos proyectos empresariales y por eso estamos en algunas actividades de ampliación el del vallo también estamos hablando de ampliaciones para este clúster alemán pues hablábamos de nuevo suelo en el vallo luego hemos hablado con las 183 hectáreas hablamos de 1,8 millones de metros cuadrados en Villadangos y hablamos de la ampliación del parque tecnológico en donde ya hemos encargado en este caso a la consejería que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones los trabajos para los aspectos urbanísticos lo que tiene que ver con este plan territorial para llevar a cabo tanto el aspecto de calificación como dotación del suelo y por tanto estas obras que nos permitan dotar de este suelo es verdad que lo vamos agotando es verdad que en el caso del parque tecnológico de León como les digo en un solo año 35 a 40 empresas en un solo año hemos aumentado un 16% los trabajadores del parque tecnológico los que están allí trabajando en el parque hasta alcanzar la cifra de un total de 1.620 trabajadores y muchos de ellos además pues prestando servicio a otras instalaciones que es muy importante que lo desarrollemos Uno de los problemas históricos o de las peticiones históricas es el público de Torneros que ahora ya se ha desbloqueado pero al margen de esto porque ahora la pelota está en otro tejado ya no está en la junta lo que piden las empresas es que esté el trabajo hecho porque todavía se aquejan de un problema en la administración que es la velocidad diferente de lo que es la administración en temas burocráticos ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera a lo que es el ritmo que necesita una empresa para ponerse en marcha y en funcionamiento con respecto a esta agilización ¿hay alguna idea para las ayudas, subvenciones, consolidación de tejido empresarial? Pues usted lo dice el mercado no puede esperar y las administraciones tenemos que responder al mercado en el entorno de León hay dos muy buenos polígonos el parque tecnológico de León y el parque de Villadangos ambos de la junta de Castilla y León hay un proyecto del gobierno que es Torneros y hay un proyecto también del ayuntamiento en lo que podamos apoyar nosotros lo vamos a hacer como usted sabe en el proyecto de Torneros ya hemos tramitado esa declaración ambiental y por tanto cuanto antes los trámites se hagan será mucho mejor para todos nosotros lo que estamos siempre es de la mano de las empresas apoyando en aquello que se precise estábamos hablando de proyectos de crisis empresariales donde hemos apoyado para que se salvaran empresas trayendo incluso empresas cuando no se podía salvar yo creo que traer aquí el proyecto de Network Steel sustituyendo a Vestas no fue nada sencillo porque hablamos de cientos de trabajadores que se perdieron en aquel momento y que teníamos que buscar una empresa que pudiera mantener todo ese empleo estamos hablando de una empresa que también tiene capacidad motora y tractora sobre el conjunto del tejido a ser una empresa del sector metálico y es esa agilización de todas las administraciones públicas la que tenemos que promover la que tenemos que llevar a cabo y la que tiene que hacerse en este momento en el caso de León hay bastantes proyectos encima de la mesa algunos los hemos citado otros saldrán en esta entrevista algunos son proyectos de crisis empresariales que hemos salvado otros son de empresas nuevas que vienen a invertir en León eso es lo que tenemos que traer y de todos los campos porque hay proyectos en el ámbito farmacéutico en el ámbito metálico pero León tiene una oportunidad muy importante en el sector logístico y hay varias empresas logísticas ubicadas y más que van a venir porque ocupan un lugar estratégico se apunta de compás en el noroeste de la península ibérica y por tanto proyectos logísticos que se van a poder desarrollar algunos de esos tenemos ya y algunos se van a poder hacer en el futuro porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que aquí hay una capacidad de desarrollo muy importante para el futuro le corresponde a su consejería pero en la lucha de la despoblación estamos hablando permanentemente de que es necesario que haya ciertas ventajas fiscales para las empresas para que las empresas se instalen pero también para que las familias paguen menos impuestos por estar en los núcleos rurales ¿se puede concretar algo más esa intención de rebaja fiscal? ¿o todavía esos proyectos están un poco en pañales? pues sí, hemos hecho una con carácter general que es bajar el tipo mínimo de gravamen en Castilla y León para todos los contribuyentes en el IRPF y por tanto una rebaja del 5,3% en ese tipo mínimo de gravamen esto va a beneficiar a todas las personas que pagan IRPF y nos va a situar como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo de toda España no vamos a quedarnos ahí como usted hablaba no solo se trata de rebajas generales para todos queremos hacer un énfasis especial para el mundo rural y en el caso del mundo rural queremos hacer un tratamiento fiscal favorable en el IRPF en primer lugar mediante una deducción fiscal hacia aquellas personas que se trasladen a los municipios con especiales problemas de despoblación para que ese año del traslado tengan una deducción en el IRPF quizá establecer algún tipo o alguna deducción específica para las personas que puedan vivir en el mundo rural y en otros impuestos como transmisiones patrimoniales también hacerlo por ejemplo el planteamiento que estamos haciendo y que ya tenemos colgado en el gobierno abierto para que se pueda llevar a cabo este mismo año 2022 es que cuando el tipo de gravamen medio que existe por el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 8% cuando se transmite por ejemplo cualquier bien en el caso de que este bien consista en un inmueble afecto a un negocio en el mundo rural en vez de pagar el 8% se pague solo el 2% es decir una rebaja del 75% en el impuesto me estoy refiriendo por ejemplo a cualquier persona que en el mundo rural pues tenga que comprar una nave para un taller mecánico tenga que comprar un local comercial para poner un pequeño negocio de comercio de proximidad o quiera poner un local pues una peluquería por poner tan solo estos ejemplos todo esto en vez de pagarse el 8% que es lo que se va a pagar y lo que se paga con carácter general se va a pagar solo el 2% y a esto si unimos deducciones fiscales por la adquisición de vivienda habitual en el mundo rural pues dentro de lo que es la comunidad autónoma los impuestos que podemos administrar estamos haciendo un énfasis especial en todo lo que tiene que ver el mundo rural la adquisición de la vivienda la transmisión de los negocios la compra de bienes inmuebles para actividades productivas o por ejemplo simplemente el traslado hacia el mundo rural pero es muy importante otra cosa que es seguir manteniendo los servicios públicos en el territorio que sean de calidad que sigamos manteniendo abiertos colegios con solos 3 alumnos que en nuestra comunidad autónoma tengamos más consultores locales que a nadie les doy un dato nosotros tenemos el 5% de la población de España pero tenemos el 38% de los consultores locales de toda España con lo cual eso refleja bien a las claras como es Castilla y León con el 5% de la población tenemos el 18% de las carreteras autonómicas de toda España o tenemos el 17% por ejemplo de todo lo que es la red natura o todo lo que es la superficie forestal con lo cual es mucho lo que tenemos que cuidar y mucho lo que tenemos que proteger con pocos habitantes financiamos mucha necesidad de gasto público en el territorio son muchas las cuestiones que están quedando sobre la mesa muchos de los datos que estamos conociendo en seguida continuamos profundizando en estas políticas en materia de economía y hacienda de la Junta de Castilla y León pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino de este filandón seguimos charlando en unos instantes con Javier Fernández Carrido hasta ahora mismo continuamos en el filandón charlando con Carlos Fernández Carrido con el consejero de economía y hacienda y portavoz del gobierno autonómico y quería Arturo retomar esta segunda parte con el tema que terminamos yo quería preguntar al consejero a raíz de estas rebajas digamos fiscales o de esa presión fiscal que la Junta de Castilla y León tiene en su hoja de ruta para la repoblación un tema preocupante y nos preocupa especialmente aquí en la provincia de León por esa peculiaridad única yo creo que en todo el país sí que a mí personalmente a la redacción me han llegado comentarios de personas que dicen oye está muy bien pero de entrada la administración autonómica la hacienda autonómica cuando yo voy a comprar un bien y esto es algo que han trasladado la hacienda autonómica le da un valor aunque el valor de mercado sea otro y normalmente el valor que le da la administración pública la hacienda pública es mucho mayor que el valor de mercado y yo lo que hago es pagar primero por ese valor y después si recurro me devuelven es decir pago primero y me devuelven después y esto está siendo un hecho con respecto a esto ¿hay alguna medida que se pueda tomar para acudir a ese valor de mercado real para que el que compra no tenga que adelantar ese dinero que si después recurre le devuelven? Nos hemos enfrentado a un problema que no hayamos vivido nunca en España que es que nadie pensó que los bienes inmuebles iban a poder bajar de precio y siempre lógicamente el valor de venta superaba al valor catastral o incluso a la valoración por parte de las administraciones públicas que es lo que ha ocurrido que en la última crisis por primera vez en nuestra historia y aunque eso podía parecer algo imposible pues las viviendas los bienes inmuebles empezaron a perder precio y ha habido muchas personas que han tenido que vender por debajo de lo que habían comprado y ha habido personas que han comprado mucho más barato de lo que también estaba en ese valor catastral o en ese valor de mercado de la última venta es verdad que esto tenemos que hacer un esfuerzo siempre por ajustar el valor de los bienes lo estamos haciendo pero a veces la administración no es tan rápida como es la evolución del mercado y es verdad que nuestra idea siempre es cuando se demuestra que se ha pagado por menos como usted dice cuando se plantea el recurso devolverlo pero inicialmente el principio del contribuyente es que primero se paga y luego se recurre lo bueno es que al final hay una fórmula de devolución nosotros tenemos siempre que ajustar estos bienes lo decía yo antes nosotros hemos bajado en lo que son los valores que estamos vendiendo estos suelos empresariales propiedad de la Junta de Castellar un 50% precisamente para adaptarlo un poco más al valor del mercado y esta es una realidad que también se ha dado en Neon y que somos muy conscientes de que hay personas que pueden haber comprado un bien que es el precio de hace 5 o 6 o 10 o 15 años pero el precio actual es menor que entonces y por tanto a veces le estamos cobrando un tributo de acuerdo con la valoración de la última venta y hay que adaptarlo y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y hacen bien los contribuyentes en quejarse y protestar porque nuestra idea es que paguen lo justo y siempre si es posible podemos hacer un esfuerzo por reducirlo lo que queremos hacer yo quería volver a la ampliación del parque tecnológico hay una serie de protestas de los vecinos de Teruelo que es una parte linda con el parque tecnológico yo en fin no entiendo muy bien por qué se protesta en el León siempre protestamos por algo y en este caso porque se protestaba por no ampliar el parque y ahora se protesta por ampliarlo eso ¿cómo está? quiero decir me imagino que habrá una negociación abierta con los vecinos porque supongo que la valoración que quieren de esos terrenos que les afecten sea mayor me imagino sí y luego finalmente claro estamos hablando a veces de muchos pequeños propietarios todo el mundo piensa que lo suyo siempre vale algo más de lo que vale el mercado tiene que ver con la pregunta anterior cuando uno lo compra le parece que lo ha comprado caro cuando lo vende parece que ha comprado barato y es verdad que seguramente al final lleguemos a acuerdos con muchos de ellos y en otros cuando no haya acuerdos pues inicia el procedimiento es propietario como es natural o por utilidad social o por interés social como es el caso y esperamos lógicamente que el precio sea justo nosotros no queremos con ello perjudicar a nadie sino beneficiar al conjunto de León precisamente por esto somos algo más lentos porque los procedimientos administrativos son complejos primero hay que calificar el suelo hay que plantear los planes urbanísticos hay que expropiar este suelo y luego hay que llevar a cabo todos los proyectos de obras y la propia realización de obra nos pasó algo parecido con Villadangos la ampliación ahí era más sencillo porque el suelo era titular titularidad de las juntas vecinales del municipio de Villadangos pero también el propio municipio y las propias juntas vecinales decidieron someterlo a consulta popular si vendían ese suelo o lo dedicaban a otra finalidad finalmente yo agradezco mucho a los vecinos y al propio ayuntamiento y a la propia junta vecinal que optaron por vendérselo a la junta de Castilla y León para que pudiéramos desarrollar y ampliar ese terreno porque al final esto es un esfuerzo conjunto de generosidad va a ser muy bueno para León pero lógicamente va a exigir algunas expropiaciones de personas que no tenían en su idea vender ese terreno en este momento y que van a tener que renunciar a ello previo pago del justo y precio Hay un proyecto o unas bonificaciones que va a hacer la junta de Castilla y León en el plan de cuencas mineras el asunto de la minería ya lo hemos hablado al principio de la entrevista de la tertulia es tremendamente preocupante para León y ha afectado mucho a su economía se habla del plan de transición justa en fin hay una lluvia de millones que parece que van a llegar a las cuencas mineras de la provincia de León pero que nunca llegan Sí El plan de cuencas mineras de la junta qué volumen económico tiene y cuándo va a llegar o cuándo puede llegar Primero es verdad como usted dice que fue un cierre precipitado de las minas y de las térmicas nosotros siempre dijimos que primero las alternativas y luego los cierres aquí ha ocurrido al revés primero se cerró y ahora hablamos de alternativas nosotros hemos desarrollado un plan de dinamización de cuencas mineras como Junta de Castilla y León con esta última legislatura que ha llevado a cabo proyectos importantes en materia de empleo de inversiones en todas las cuencas mineras y hemos prorrogado a iniciativa también de los ayuntamientos los agentes del diálogo social un año más este plan y ahora estamos trabajando en el nuevo plan nosotros vamos a contar para ello con un total de 197 millones de euros procedentes de los fondos de transición justa a los cuales queremos incorporar con fondos propios de la Junta de Castilla y León una cofinanciación de unos 85 millones de euros adicionales estamos hablando de algo más de 280 millones de euros lo que contribuiría a este plan este plan incluye solo aquello que tiene que ver directamente con estos fondos Next Generation de la nueva generación de la Unión Europea a esto incluiremos otros fondos añadidos de algunas inversiones o infraestructuras que no tienen financiación europea en materia de empleo también en materia de carreteras y otros que tenemos que ir abordándolo pero inicialmente y esto es una cosa a resolver en las próximas semanas el plan el que estamos hablando es un plan de transición justa para las cuencas mineras donde lógicamente la provincia de León se va a llevar la mayor parte y una parte mucho menor para la zona norte de Palencia que tendrá un importe como usted plantea le diría una cifra de 280 millones de euros si pero hay un problema porque todos esos proyectos los tiene que presentar bueno empresas y a través de los ayuntamientos los ayuntamientos no tienen capacidad para realizar proyectos que luego sean aprobados porque para que se aprueben ese tipo de proyectos se necesitan una serie de cumplir una serie de requisitos y a veces ese cumplimiento se hace muy difícil porque los proyectos son de difícil planificación los ayuntamientos piden ayuda la Junta de Castilla y León tiene previsto ayudar a esos ayuntamientos a presentar proyectos de manera que sean aprobables porque probablemente cumplan muchos de los requisitos pero como falle uno el proyecto no sale adelante claro si ahí estamos las administraciones tanto la propia diputación como la Junta en lo que sea necesario pero luego la Junta va a hacer con esos fondos también inversiones directas que ahí sí que tenemos capacidad de poderlas llevar a cabo ayer mismo tuvimos una reunión desde la Junta de Castilla y León ya con los sectores afectados para este plan de transición justa hablo del ámbito local los ayuntamientos y también los agentes del diálogo social pues planteando los retos que tenemos por delante cómo va a ser este nuevo plan a qué podemos destinar las ayudas cuáles son los ejes esenciales vamos a disponer de estos 280 millones de euros y queremos que de ahí surjan naturalmente no solamente inversiones públicas directas sino proyectos empresariales muy diversos en las zonas donde ha habido minería pues hemos venido desarrollando algunos proyectos empresariales donde estaba la térmica de Compostilla en Cubillos del Sil ahí tiene la Junta ese polígono empresarial del Vallo también la propia Andesa está en condiciones de esas 70 hectáreas de suelo industrial donde estaba la térmica pues cederlo para esos usos empresariales ha sacado una convocatoria para emprendedores para que se puedan llevar a cabo iniciativas hay algunos proyectos interesantes de reciclaje de palas de fabricación de pilas y baterías también hay un clúster alemán muy interesado en una serie de proyectos en esa zona en la zona de Ponferrada en este caso ya en el polígono industrial de la Llanada pues ahí estamos hablando del proyecto de MOVI estamos hablando de 800 puestos de trabajo vinculados a las torres en fin yo creo que son proyectos muy interesantes que en cierto modo van a crear allí empleo no seguramente el mismo nivel que tuvimos porque no podemos olvidar que no hace muchos años aquí en León había 14.000 puestos de trabajo vinculados a la minería va a ser difícil que encontremos proyectos con carácter inmediato para todo ese volumen de empleo pero sí que estamos trabajando en algunos de ellos que van a consolidar mantener y crear puestos de trabajo en zonas donde hubo donde hubo minería el propio proyecto que estábamos hablando vinculado a material de construcción con Rocalux que es ese material nuevo que se ha puesto en marcha de carácter empresarial pues también son zonas que tenían una trayectoria minera relevante y que tenemos que poder apoyar ahora que ha citado Compostilla y me viene a la cabeza el anterior presidente de la Junta Juan Vicente Herrera fue muy crítico con las eléctricas con Iberdrola y con Endesa con ambas ya se han recompuesto las relaciones en la Junta de Castillo con las eléctricas a pesar de que Endesa por ejemplo bueno pues ha puesto en marcha un proyecto para el Bierzo pero es un proyecto que en generación de empleo pues es muy muy bajo y obviamente en el Bierzo se necesita empleo claro nosotros vamos a ser muy exigentes y los hemos en este aspecto a Endesa le hemos dicho que también el paso que va a dar en todo el proceso de fin de la robla tiene que servir de ejemplo y referencia para el resto y por lo tanto que se hagan bien aquí las cosas es el ejemplo para el conjunto de España porque Endesa tiene previsto el cierre de las pontes como sabe usted lo que pasa es que haya habido una prolongación como consecuencia de la crisis energética en su actividad pero claro que aquí se hagan bien las cosas tiene que servir de referencia para lo que luego se haga en otros sitios si somos los primeros en el cierre que decidió el gobierno también tendríamos que ser los primeros en beneficiarnos de todos los proyectos yo creo que si fue un error cerrar antes de plantear alternativas también sería un error que esas primeras alternativas que se plantean no tuvieran éxito y por tanto ahí tenemos que volcarnos todos somos exigentes con esas empresas estamos hablando no solamente de las dos que usted ha citado sino que en el caso de Anjares y de la robla pues también era otra empresa energética diferentes de la que usted apuntaba y que tendrían que implicarse directamente porque se han beneficiado mucho de lo que León les dio les ofreció durante muchísimos años y lógicamente ahora ellos tienen que volcarse también para seguir manteniendo territorio y actividad que es muy importante ese compromiso de esas centrales no termina con la desaparición de la central tiene que ser un compromiso permanente en el tiempo la robla es Naturgy y tiene previsto un proyecto de generación de hidrógeno verde toda esta esta historia que en fin se habla mucho y además se utilizan palabras nuevas como el hidrógeno verde que probablemente ninguno de los que estamos aquí o yo por lo menos no había oído en la vida pero ese proyecto va hacia adelante o sea Naturgy ha puesto sobre la mesa algún dato más de los que ya se hicieron públicos en su momento sobre ese proyecto si nuestra comunidad tiene pues unas cualidades extraordinarias para seguir siendo líderes en el sector energético y fíjese que es difícil que lo sigamos siendo cuando ha desaparecido cuatro térmicas tres en León una en Palencia y cuando ha desaparecido una central nuclear que también consideramos que en su momento fue un error pero hoy tenemos el liderazgo de las energías alternativas dentro de España producimos más de lo que consumimos en Castilla y León con lo cual este es un dato ciertamente positivo y no hablamos de lo que comúnmente podrían entenderse solo como energías alternativas sino que ahí está el proyecto de Forestalia que está basado en la Biomasa es la mayor empresa de producción de energía eléctrica desde Biomasa y en este caso hablamos de un efecto tractor importante porque no solo es lo que en la planta de energía eléctrica se necesita de empleo sino todo lo que es el tratamiento y obtención de los productos de residuos desde el bosque que supone limpieza del bosque tratamiento del bosque pero también supone generación de empleo y abastecimiento a la propia planta y estamos hablando en este caso del hidrógeno verde ahí hay una necesidad de futuro porque lógicamente la energía no se puede almacenar y porque no todo el consumo energético puede ser directamente de inyección a la red el vehículo eléctrico pues puede desarrollarse cada día más como estamos viendo pero seguramente las grandes flotas de transporte los aviones los barcos o incluso algunas zonas residenciales pues van a necesitar de seguir consumiendo gas y el hidrógeno verde es una alternativa a este gas fíjese que ahora se habla mucho del gas el problema de la crisis de Ucrania las dificultades que tenemos con nuestros vecinos en Argelia estos días también con el emir de Qatar que hemos conseguido ese suministro pues precisamente el hidrógeno es una alternativa que podemos producir aquí en España y en Castilla y León que permite consumo de gas para muchas flotas de transporte pesado para algunos servicios residenciales que quizá hoy nos parezca algo muy lejano pero que de aquí al año 2025 2030 van a ser realidad en muchos sitios ¿el autoconsumo puede ser una parte importante de esta nueva manera de conseguir energía? pues es una necesidad no es que sea una parte importante es que muchas empresas sobre todo aquellas más electrointensivas no van a poder subsistir si la mayor parte de su consumo energético es conexión a la red al precio que estamos pagando el consumo energético y me estoy refiriendo y aquí en el caso de León también se da a empresas vinculadas al sector metálico hemos hablado de algunas de ellas empresas vinculadas al sector cerámico también los hay aquí precisamente en la provincia de León en la zona de Valencia de Don Juan en fin electrointensivas que su futuro pasa necesariamente por la generación de energía de autoconsumo y por tanto en financiar ellos mismos esa producción energética a precios más razonables ¿qué hemos hecho nosotros? pues dos cosas que les quiero significar aquí por un lado unas ayudas que ya hemos convocado que se pueden solicitar por importe de 38 millones de euros aquí estamos aprovechando estos fondos europeos donde las empresas las pymes se pueden presentar para financiar proyectos de autoconsumo energético antes de la crisis energética que vivíamos se calculaba que estos proyectos de autoconsumo se podrían autofinanciar y autoamortizar en el entorno de los cinco años con la crisis podríamos bajar esa cifra a tan solo dos años por tanto son proyectos muy rentables muy viables 38 millones de euros que ponemos encima de la mesa en esa convocatoria que en este momento está abierta queremos ampliar esa cifra si hubiera más solicitudes y queremos insistir a la Unión Europea que estos fondos se puedan reprogramar para destinar esta finalidad y en segundo lugar queremos crear un fondo de inversión propio de la Junta de Castilla y León de 15 millones de euros para en esos proyectos empresariales de autoconsumo energético tener una participación de la Junta de Castilla y León que esto sirva no solo para apoyar el proyecto para hacer más fácil su financiación sino también que sirva de ejemplo si la Junta participa poder obtener financiación bancaria de otro tipo en mejores condiciones ante la seguridad que esos proyectos van a salir adelante lo hicimos con Forestalia usted sabe que Forestalia participó en el accionariado de esa empresa la Junta de Castilla en una fase inicial una vez que la empresa está lanzada en el mercado está obteniendo rentabilidad lo que va a hacer la Junta de Castilla es retirar esa inversión porque ya no tiene sentido la empresa funciona por sí mismo y lo vamos a hacer con un pequeño beneficio por tanto hemos recuperado totalmente la inversión con un pequeño beneficio y esas cantidades las vamos a dotar para otros proyectos de apoyo a sectores empresariales nos parece muy oportuno porque a veces una empresa que se dedica a la producción de cualquier bien está especial en ese bien y tiene un poco de miedo a esto del autoconsumo si podemos participar nosotros apoyándoles y si existen estas subvenciones les van a ayudar a que los proyectos se realicen porque no es que sea bueno que se hagan es que va a ser imprescindible si queremos que estas empresas se sigan manteniendo a nivel particular todavía queda algo de esas subvenciones porque habrá espectadores y voy a decir oyentes que nos estén escuchando oye yo tenía pensado hacer esto a nivel particular sabía que había unas ayudas pero no sé si queda algo de esto y si también van a seguir incidiendo en estas ayudas por lo que vosotros muy brevemente estamos ya al final nosotros estamos en esta cantidad de 38 millones de euros son ayudas a empresas y pymes pero desde la consejería en este caso que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones la de medio ambiente y vivienda están en convocatorias de ayudas para edificación y comunidades de vecinos aquí se trata de todo lo que tiene que ver también en colaboración nuestra con energía de todo lo que son las segundas piles de los edificios la renovación de toda la carpintería exterior para garantizar aislamientos térmicos o incluso los cambios de calderas o el autoconsumo por tanto yo ánimo desde aquí a las comunidades de vecinos a los propietarios de edificios a aquel que tenga un chalet individual pero también las empresas para que se aprovechen de estos fondos que ya están convocados y que están disponibles para que puedan hacer a ellos pues así llegamos al final de este filando nos hemos quedado sin tiempo para más Carlos Fernández Carrido muchísimas gracias por habernos acompañado pues muchísimas gracias a todos ustedes y a las personas de León que nos están viendo a través de la televisión y gracias también a Joaquín Arturo muchas gracias por acompañarnos y como decía el consejero gracias a todos los espectadores por estar ahí una semana más volvemos dentro de siete días muy buenas noches ¡Gracias!